Aproximadamente 4 horas de reproducción con una carga rápida de 1.5 horas. La base de carga mini portátil de 500 miliamperes admite 4 a 5 veces la recarga. El diseño de carga magnética de agarre mantiene los audífonos en su lugar, evita la conexión floja durante la carga. Adopte el Bluetooth 5.0 más avanzado con tecnología TWS. Transmisión rápida y estable con 3D sonido estéreo y bajos profundos. Los X11 ofrecen un sonido verdaderamente natural y auténtico. El bajo de los asombrosos audífonos inalámbricos es recomendable para su seguridad auditiva. La salida de música es un audio estéreo HD que hará que no quiera dejar de escuchar. Bluetooth 5.0 ofrece una verdadera experiencia inalámbrica, ya que no utilizan conexiones de cable y el rango de conexiones de hasta 33 pies. Probablemente el dispositivo de audífonos inalámbricos con tecnología Bluetooth más simple que haya usado antes. No tienes que presionar ningún botón, solamente sáquelos de la caja de carga magnética y X11 aparecerá automáticamente en su teléfono inteligente iPhone o Android. En cuestión de segundos, estás en el mundo de la música. Los audífonos ergonómicos de Bluetooth son livianos y cómodos de usar por largas horas. Vienen con de tapas de silicona, diseño para varios tamaños de oreja para asegurar que los audífonos se ajusten y permanezcan estables en sus orejas. Nunca se preocupe porque se caerán fácilmente de sus oídos cuando haga ejercicio o corra. La tecnología de cancelación de ruido reduce el ruido ambiental y el eco, ofrece un sonido verdaderamente natural. Los auriculares Bluetooth incluyen un mes de garantía de devolución de dinero y un año de garantía de reemplazo. Puedes consultar más detalles y precio del producto dando clic en el link de la descripción del video. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más geniales productos. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal!